Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Bienvenidos a Entrevista a Fenevisión. Estamos listos para conversar con Orlando Camacho, el presidente de Feneindustria. Gracias por estar con nosotros. Gracias Lirio por la invitación a este prestigioso canal. Es un placer para nosotros recibirlo. Estamos apenas tres días de que entre en vigencia en Venezuela la reconversión monetaria. Hay algunos economistas que opinan que esto no es más que una medida con efecto de maquillaje o cosmético, porque no está acompañada con medidas de fondo para corregir la inflación. ¿Cómo va a incidir esta reconversión en el sector que usted representa, en la industria más allá de que obviamente va a facilitar las operaciones y las transacciones al tener 5-0 menos la moneda? Bueno, eso es lo relevante. Lo relevante para la pequeña y media industria venezolana que se ha venido complicando cuando haces transacciones. Por ejemplo, una factura de mil millones de bolívares no cabe en una factura y simplificarlo permite que puedan incluirse más ítems, que facilite la transacción entre el comprador y el vendedor. Creemos que esta medida, la reconversión cambiaria, pero la reconversión monetaria es una medida compleja pero necesaria, porque muchos ceros complican las transacciones. Cuando tú como persona natural vas a un supermercado y necesitas pagar una factura más de 50 millones de bolívares, bueno, ni siquiera los puntos te pasan, te tienen que pagar con la tarjeta de débito, 3 transacciones, 4 transacciones, haciéndolo más costoso, utilizando mayor tiempo, aumentando el nivel de cola, incomodando al consumidor. Yo creo que esto permite facilitar las operaciones también en la materia contable. Es mucho más sencillo hacer la contabilidad con menos cero. Según Conindustria, otro gremio que agrupa también a los industriales, las empresas están trabajando a apenas un 30% de su capacidad instalada. ¿Cuál sería la propuesta de Fede Industria para estimular la producción nacional? Mira, tenemos que, primero hay que reconocer que tenemos una capacidad por utilizar, pero también tenemos que ver las variables de la economía y las variables del mercado. Apuntar a nuestras industrias al mercado que tiene capacidad de compra a unos niveles y adecuarnos a esa capacidad de compra. Nosotros tenemos que, así como la tecnología ha venido cambiando la forma de hacer negocios, también nuestras industrias tienen que ver viviendo, revisando el mercado y acoplarse a ese nuevo mercado que tiene una capacidad adquisitiva en este momento limitada. Para producir, para transformar se necesita materia prima e insumos que en su mayoría son importados. ¿Para usted es suficiente haber derogado la ley de ilícitos cambiarios o haría falta eliminar por completo el control de cambio y cómo debería hacerse después de 15 años de vigente? Mira, Fede Industria hemos venido participando desde el año 2006 en el Consejo Nacional de Economía Productiva a través de la Agenda Económica Bolivariana y los 15 motores productivos. Y, bueno, la derogación de la ley de ilícitos cambiarios es romper el control de cambio y estamos ahora en la fase de ilícitos cambiarios. Ahora, ¿qué viene? Viene que las medidas que dé el Banco Central, las resoluciones, para ver cómo se van a contabilizar las divisas que el sector productivo privado puede incorporar en la economía. Eso viene ahora a una tarea que le corresponde al Banco Central y estamos esperando que a partir del 20 del mes de agosto indique las medidas y podamos importar materias primas fácilmente. También hay que resaltar y agradecer al Ejecutivo Nacional que dio una licencia para importar materias primas y productos que permita elevar la producción sin aranceles, una parcialmente hasta el 31 de diciembre del 2018 y otros rubros hasta el 31 de diciembre del 2019. Eso que permite quitarle el acelerador a la inflación. ¿Cómo contribuir a generar el factor confianza? O sea, ¿cómo decirle a un inversionista nacional o extranjero traiga su dinero que aquí en Venezuela está seguro, va a ser productivo, va a ser rentable venir y fomentar una empresa aquí en Venezuela? Bueno, lo primero que hacemos nosotros en la industria es hablar bien de nuestro país. Es creer día a día en nuestras empresas y estar frente a ellas, trabajando, acompañando a los trabajadores y siempre resaltando que la paz social es nuestro mayor activo. También hay leyes que son las leyes constituyentes, así como la Constitución de la República Bolivar de Venezuela que da seguridad jurídica. Hay una ley de inversión extranjera que aprobó la Asamblea de la Ciudad Constituyente el año pasado que permite, bueno, inclusive, que después de agotar todo un juicio en caso de una disputa judicial, después de agotar todo el sistema jurídico venezolano, ir a un arbitraje internacional para mediar ese conflicto. Eso antes no lo permitía. Hay medidas, lo que creo que hay que hacer falta es divulgar, creer nuestras capacidades y buscar siempre el diálogo con el Estado con el fin de afianzar la credibilidad y mejorar el nivel de esperanzas. Ahora que habla del plano internacional, cómo acceder a financiamiento, a préstamos, cuando parte de los países de la comunidad internacional no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, sino que insisten en que la Asamblea Nacional es la única legítima, la única que puede autorizar el endeudamiento. Mira, nosotros en Feindustria tenemos empresarios que siguen invirtiendo día a día en Venezuela. Ellos ya tienen sus contrapartes internacionales que le pueden prestar en dólares a sí mismos. Después de la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, hay empresarios que comenzaron, las empresarias que comenzaron a levantar sus antiguos proveedores para poder volver a importar materias primas y rescatar otra vez los créditos internacionales. Le corresponde al sector productivo privado hacer esa tarea y estamos en estos tiempos de levantar nuestra producción nacional. El anclaje al Petro, ¿cómo esperar que haya empresas, corporaciones o particulares que quieran transar con esta criptomoneda nacional? Si, por ejemplo, Estados Unidos sancionaría cualquiera que negocie a través de Petro. Hay que esperar que la medida esté normalizada para que los empresarios se animen. Siempre hay posibilidades de pasar de una moneda a otra criptomoneda que pueda permitir la legalidad y la operación. Nosotros estamos confiados en Feindustria, en que esta ampliación del modelo económico va a permitir que pueda haber mayores cantidades de productos y que se pueda ver mejor capacidad de compra por parte del usuario. En su óptica, ¿cómo está la industria, pero ya no desde la parte del empresario, sino más bien desde la fuerza de trabajo, el sector laboral, honrar sus compromisos, preservar las plazas de trabajo? Bueno, eso es una labor. Mira, cada empresario tiene que ver su nómina, tiene que revisar a sus trabajadores porque es necesario mantener el talento humano que tenemos dentro de nuestra fábrica. Recuerda que un trabajador viene consigo elementos que son el conocimiento, la destreza que hace en cada área. Nosotros debemos ser responsables en pagar salarios dignos, pagar lo que le corresponde y también somos responsables de otras variables económicas, ver el mercado, ver cuáles son nuestras, si nuestro producto está adecuado a la realidad del país. Otra medida que precisamente hoy es el último día para registrarse en ese censo nacional automotor. ¿Qué piensas sobre la nueva forma de acceder al combustible en Venezuela? El presidente Maduro ha hablado de la necesidad de tener carnet de la patria, de inscribirse en el portal Patria para poder tener derecho a tener gasolina a precio subsidiado y quienes no lo tengan pues lo pagarían a un precio internacional cuya tasa todavía no es conocida. ¿Hay personas que califican esto como discriminación para acceder a un servicio público? Mira, en Feindustria nuestros empresarios han venido registrándose en la página patria.org.be Hay muchos empresarios que tienen carnet de la patria. Nosotros lo vemos, vamos a ver cómo el ejecutivo va a decir cuál va a ser la forma, la metodología para poder hacerse eso realidad. Falta todavía algunos días y no conocemos ciertamente cómo es la metodología. Ahora bien, si es importante reconocer, como nosotros los empresarios pedimos siempre, mira, que se reconozcan nuestros precios de reposición, que se reconozcan nuestros inventarios. Lo mismo el Estado con sus empresas estatales. Bueno, está buscando cómo hacer que su empresa pueda no tener pérdidas y se pueda reconocer sus costos. Tenemos que entender que en Venezuela no hay un inventario o una estadística que permita saber cuál es el consumo anual o mensual de gasolina de los venezolanos. Porque Venezuela ha tenido un problema de exportación no legal de combustibles a través de las fronteras, hacia distintos países, a través de todo nuestro sistema de la costa, que, bueno, que no permite tener una claridad del consumo. Esto va a permitir, este censo, conocer el consumo real de los venezolanos y que el Estado pueda dar un beneficio de subsidio a los venezolanos. Pero digamos lo más relacionado a la industria, que sería el sector de transporte pesado, fletes, aquel que por cualquier causa, por voluntad propia, porque no pudo, no se registró y tenga que pagar la gasolina a otro precio. ¿Esto incidiría al final de la cadena en el precio que debe pagar el consumidor por un producto? ¿Puede preverse que haya un aumento de precios en los productos? Mira, tenemos que ver, es una variable más del transporte. La variable del transporte tienes tú, cauchos, tienes aceite, tienes baterías, repuestos, y una variable más es la gasolina. También tenemos que ver si la medida va a impactar o no en los transportistas, aquellos que no están registrados en el censo. Esperemos a ver qué dice el presidente de la República, que creemos que el presidente está muy consciente que no debe trasladar esos costos por el censo. Seguramente alguna metodología adicional va a ser para que todo el pueblo venezolano sea beneficiado. No es excluyente, es progresiva y siempre busca la atención y la solución del empresario. Nosotros estamos en FEDE Industria participando desde el año 2006. El Ejecutivo siempre nos escucha. A veces toma decisiones que tiene que tomar sus propias decisiones, pero siempre permite que le damos nuestra propuesta y creemos que no están excluidos nadie ni un transportista. Tenemos todo aprovechado para censarnos, para que nos conozcamos, para saber cuál es el consumo real de Venezuela, más que para discriminar, porque el carnet de la patria es lo que es un gobierno digital que permite llevar el subsidio directo a las personas. El presidente también ha dicho que a partir del lunes, que a partir del 20 de agosto, las cosas van a mejorar en términos económicos. Y en el reciente Congreso del PSV decía esta frase, los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra, es mía, es tuya. ¿Usted se inscribe en esta suerte de mea culpa que hizo el jefe de Estado? Cuando el presidente indicó eso, se lo estaba dirigiéndose al Congreso del PSU. Y también indicó el presidente que hay que hacer una revisión de las empresas estatales que, bueno, que no están operando con eficiencia ni que están operando con una gestión empresarial que dé rentabilidad al Estado. Si creemos que el Ejecutivo debe revisar aquellas empresas que dependan de la renta petrolera o que dependa del presupuesto de la nación para que sean empresas productivas que puedan sostenerse por sí mismas. ¿Qué les diría usted a los otros industriales que pertenecen al sector secundario de la economía, el transformador, al consumidor final, que va a buscar algún producto en Anaqueles y a aquellos trabajadores que quizá creen que en Venezuela no hay futuro y por eso van a buscarlo fuera del país? Mira, hemos notado que este último mes hemos sentido que los empresarios están más animados, se ve más esperanza, inclusive detrás de bastidores pudimos conversar un poco y, bueno, hay expectativas. Nosotros somos los responsables de crear certidumbre, no especular ni en precios ni en pensamientos, sino buscar de forma cierta tener, como dicen popularmente, los pelos del burro para poder opinar, esperar tener las realidades de las medidas económicas y, frente a esas realidades, poder actuar. Yo creo que estamos en un nuevo comienzo y estamos trabajando juntos para poder tener la prosperidad económica que le sirva a los trabajadores, que le sirva al propietario que tiene una empresa y que le sirva a cualquier venezolano que quiera y ame Venezuela. Gracias por haber venido a conversar con nosotros la tarde de hoy. A ti. Despedimos a Orlando Camacho, el presidente de Fede Industria. Les damos a ustedes las gracias por haber seguido nuevamente.